Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. Generalmente cuando hablamos de intervenciones de cirugía estética, yo creo que sobre todo a las mujeres, lo primero que nos viene a la mente es el aumento de mamas. Pero no siempre esto es así. Parece que nos olvidamos en ocasiones de las que deciden hacerse una reducción de pecho. Es una intervención, bueno, yo no les voy a explicar lógicamente de qué va esta intervención. Lo va a hacer nuestro experto cirujano plástico estético y reparador de H.M. Rosaleda, el doctor Jorge Valdés. Bienvenido de nuevo. Hola, gracias. Bueno, es verdad, ¿no? Siempre hablamos de las mujeres que deciden aumentar el tamaño de sus mamas, pero, bueno, parece que quedan en el olvido las que deciden hacer todo lo contrario por problemas de salud y parece ser que no hay que esperar a ser demasiado mayor o no demasiado mayor, llegar a la mediana edad para tomar esta decisión, ¿no? Cada vez son más jóvenes las pacientes, doctor. Sí, así es, así es. Normal que se piense en el aumento porque es la cirugía estética que más se hace, ¿vale? Las pacientes que tienen poco pecho, en ocasiones, pues están motivadas para aumentarse por razones de automagen, psicológicas, se sienten mal consigo mismas. El problema contrario también existe. Una hipertrofia de mamas causa estos mismos problemas, aunque en menor medida, pero los causa, y además se le añaden síntomas físicos. Un peso excesivo del pecho acarrea a lo largo de la vida, cambios posturales, y acaba ocasionando dolor de espalda, dolor de cuello, dolor de la propia mama, se clavan las tiras del sujetador, da una serie de problemas físicos añadidos que hacen que la gente se lo quiera reducir, claro. ¿Y en qué consiste esta intervención? Bueno, básicamente en reducir el pecho. El problema que tenemos cuando reducimos la glándula mamaria o la grasa que hay dentro es que tenemos que quitar la piel que lo cubre también, porque si no, el pecho colgaría demasiado. Cuando alguien se reduce el pecho, aunque sea por síntomas físicos, además de no tenerlos, quiere quedar estéticamente bien, evidentemente, ¿vale? Bueno, en estos gráficos vemos, hay muchas técnicas diferentes, ¿no? Pero básicamente, dónde se reseca, en qué zonas y en los laterales, y a resultas de quitar la piel, desgraciadamente, lo que dejamos es una cicatriz, ¿vale? Depende de cuánto tamaño te tienes que quitar, la cicatriz es más larga o más corta. En estos casos tenemos una vertical y una horizontal que no se ve, pero esas líneas de resección verdes, pues vemos que efectivamente abajo debería de haber una horizontal. Con lo cual, es una intervención más laboriosa que la del aumento, ¿no? Sí, más laboriosa, lleva más tiempo, la recuperación no necesariamente es más lenta, sino incluso más rápida. Curiosamente, pues es una cirugía que no duele demasiado y no causa mucha molestia en el postoperatorio. En muchas ocasiones nos ayudamos de liposucción, sobre todo en el tórax lateral o en algunas zonas, esas zonas sí que molestan un poquito más, pero la propia reducción no molesta mucho. Sin embargo, la cirugía sí que es más laboriosa y más larga, sí. En el momento de planteárselo, bueno, llega un poco cuando usted decía, ¿no? En el momento que, bueno, pues ya hay unos síntomas físicos que afectan a la calidad de vida de esa persona. Tradicionalmente, muchas mujeres operaban, pues eso, a lo mejor a los 50 o 60, llevaban con el problema toda la vida. Muchas de estas mujeres, cuando se operan, ya tienen la espalda deformada, ya han ido encorvadas toda la vida, hasta casi en la mitad de ellas, los síntomas físicos no se le quitaban cuando se operan el pecho, ¿vale? Una vez que identificas el problema, lo más lógico es solucionarlo lo antes posible. Hoy en día la filosofía de la gente en general, pues es distinta. Cuando tenemos un problema queremos no solo solucionarlo, sino queremos hacer cosas para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, estas pacientes que tienen este problema de hipertrofia mamaria, cuando lo reducen, mejoran su calidad de vida en general. Y es mejor hacerlo pronto que tarde, claro. Lo que sí supongo es que hay que esperar, en el caso, por ejemplo, de un adolescente, a que se desarrolle completamente, ¿no? Sí. Si vemos una hipertrofia demasiado precoz, que incluso tiene nombres, es una hipertrofia virginal, ¿vale? Si uno se redujera el pecho demasiado pronto, corre el riesgo de que siga creciendo y tenga que reducírselo una segunda vez al cabo de unos años. Esperamos que el desarrollo, lógicamente, sea completo antes de hacerla. Pero una vez que es completo, es el mejor momento, sí. Y me imagino que lo que consigue la paciente, ¿no?, tras esta intervención es verse mucho mejor, ¿no? Claro. Tiene las tres vertientes, los síntomas físicos que se le atenúan, se ve estéticamente mejor y la comodidad de vivir es mayor, porque estos pacientes con esa hipertrofia de pecho están incómodas para todo. No pueden hacer las actividades normales de tu vida diaria sin cierto grado de incomodidad. Ya encontrar ropa les cuesta, poner el subatador les cuesta, ir a la piscina, a la playa, hacer deporte mismo. En muchos deportes que con una hipertrofia grande estás un poco impedida para hacerlo, no pueden correr con comodidad. Entonces, en todas estas áreas de subida se ven mejoradas. Decía que esta operación es más larga, ¿no?, en el tiempo que una de aumento mamario. ¿De cuántas horas, más o menos, estamos hablando? Bueno, un aumento, normalmente, entre una hora o dos horas, pues está completado y la reducción igual ronda las tres, en ocasiones cuatro, depende también del tamaño del pecho. Es una cirugía de más sentida, digamos. Llega el posoperatorio, supongo que es doloroso. No, no, sorprendentemente no molesta mucho. Y vamos, con poca analgésica que tomes, no te da muchas molestias. Excepto la liposucción que hemos nombrado, el resto... Entonces, ¿la paciente cuándo puede volver a la rutina? Digamos, depende del trabajo también que tenga, ¿no? Una trabajadora sedentaria, que no tenga mucha actividad física, pues en 10, 15 días puede retomar su actividad diaria. Ah, estupendo, estupendo. Aquí, bueno, pues vemos el ejemplo, ¿no?, de una mujer que se resiente, ¿no?, de la espalda, por tener un tamaño de pecho que ella considera, pues, excesivo, ¿no?, porque le afecta. Y me imagino que también este exceso de tamaño se debe también, o está relacionado con un cierto sobrepeso, ¿no? En ocasiones sí, en ocasiones sí, claro. Hay pacientes que, siendo delgaditas, tienen una hipertrofia mamaria, es más frecuente el caso contrario, que el sobrepeso. La mama en una mujer está compuesta por glándula y grasa. Y a veces el componente de grasa es muy grande en la mama. De hecho, hay muchas mujeres que al adelgazar o engordar lo notan mucho en el pecho, ¿no? Claro. Entonces sí, el caso de mujer que tiene sobrepeso y tiene la hipertrofia es más frecuente, pero lo otro también existe, claro. ¿Hay hombres que pasan por esto? Hay crecimiento excesivo de la mama del hombre, lo llamamos ginecomastia, y también no da problemas de espalda, pero problemas psicológicos y de autoimagen, sí, y también recurren a la cirugía, claro. Cada vez hay más famosas, ¿no?, que se apuntan, no sabemos si por estética o por cuestiones de salud, seguramente por ambas cosas, ¿no? Tenemos aquí dos ejemplos. Incluso, bueno, comentábamos antes de empezar la entrevista, que aquí a esta actriz se le nota un poquito ahí la cicatriz, ¿no? Sí, se le asoma la cicatriz. Esta es la cicatriz horizontal que hablábamos antes, eso llega hasta toda la base del pecho, ¿vale? Esta mujer la encontramos en un periodo precoz de cicatrización, que la cicatriz se eleva y está enrojecida, esto cambia, y la vemos igual dentro de seis meses, un año, y la cicatriz se ve muchísimo menos que ahí. Se le queda plana y color piel y apenas se nota, ¿vale? Ah, fantástico. Evidentemente, el tener esa secuela de una cicatriz a nadie le gusta, pero fíjate la motivación que puede tener, que es preferible tener esa cicatriz y tener la comodidad de tener el pecho más pequeño. Y luego también tenemos, creo que por aquí a Scarlett Johansson, bueno, que siempre se ha caracterizado por ser una actriz muy voluptuosa, ¿no? Y bueno, recientemente, pues, ha cambiado, ¿no? Sigue siendo igual de bella, pero su escote ha cambiado, ¿no? Claro, realmente. Significativamente. Son pacientes que, evidentemente, no están cómodas con el pecho que tienen. No sé, hay veces que te causa problemas de espalda, de cuello y de todo, con tamaños que no son excesivamente grandes, pero el impacto que tiene en la biomecánica de la postura y tal, cada persona es diferente. No sé si ella tenía algún problema de esto, pero evidentemente alguien que se reduce el pecho como ella, contando que va a tener cicatriz y todo, es que evidentemente estaba incómoda con el que tenía, claro. Bueno, comentaba que cuando una chica es adolescente, bueno, pues, si se opera, uno corre el riesgo de que luego vuelva a crecer. Pero, ¿qué ocurre cuando ya estamos hablando de una mujer adulta y se hace esta reducción mamaria? Es decir, ¿es definitiva? Sí, sí, es definitivo ya, sí, sí. A lo largo de la vida hay veces que algún cambio hormonal puede desarrollar un poco más el pecho, en particular los embarazos, por ejemplo, ¿vale? Incluso esos cambios no son muy notorios, ¿vale? Pero una vez que ya has pasado los embarazos y todo, desde luego es definitivo, absolutamente. Pero incluso antes también. Puedes notar que al quedar embarazadas, te crece un poco, pero no te vuelve lo que tenías. ¿Y la lactancia materna es posible tras haberse hecho una reducción? Sí, es posible. Hay muchas técnicas, pero casi el 99% de ellas no desconectan el pezón del resto de la glándula e incluso partes que se quedan desconectadas ha demostrado que se recanalizan y se puede dar de mamar después de la reducción. Hay un porcentaje de mujeres que no son capaces de dar de mamar aunque no se hayan operado, ¿vale? Claro. Este porcentaje es similar, quizá un poquito más bajo en las pacientes intervenidas, pero no mucho más. Bueno, lo que es importante también es hacer un diagnóstico en edades tempranas para que este exceso de pecho no conlleve lesiones futuras y cuanto antes se realice esta intervención. Con lo cual, posibles pacientes que nos pueden estar viendo lo ideal es que resuelvan todas sus dudas acudiendo a su consulta que está ubicada en H.M. Rosalera, en Santiago de Compostela y sobre todo, bueno, pues que lo hagan por un tema pensando en, bueno, pensando en su bienestar futuro. Sí, realmente, claro, si alguien piensa que tiene un problema no van a perder nada de atractivo por hacer eso. Claro, y compensa, compensa, realmente. Si alguien tiene un problema, que intente buscar solución lo antes posible, claro. Y también para ampliar más información, si antes de acudir a la consulta del doctor Valdés siempre pueden ir a su página web www.drvaldes.es en donde Marta, que es su genial ayudante y muy profesional, tiene un blog en donde, bueno, pues Marta sí que tiene mucho contacto también con las pacientes, también resuelve dudas y está disponible ahí constantemente. Hay artículos generales de las técnicas en general y todos inscritos por mí y luego Marta responde a cuestiones puntuales o dudas que puedan tener las pacientes. Está siempre disponible y tiene mucha comunicación. Un gran equipo, sin duda. Pues seguiremos hablando de más temas en el próximo programa.